¡Hola cerditos! Aquí tenéis un botón de suscribiros Dadle para no perderos ningún vídeo mío De lo contrario tendré que ir a por vosotros ¿Pero qué es esto? ¡Chicos! Os dije que esta dimensión era muy peligrosa Pero, ¿y tú cómo te puedes esconder aquí? ¿No te quieren matar? Pues sí, pero tengo que defenderme A ver, hay cofres ¿Y estos cofres? A ver, abre Armadura Y comida Oye, ¿esto será por los likes de los suscriptores? Puede ser Oh, por favor necesitamos muchísimo la... Oh, a ver, hermanito ¿Y Peppa? Yo iré así Vale, chicos, vamos a pelear Oye, pero no entiendo, todo esto ha sido para que peleen ¡Chicos! Ten cuidado Ayúdame, hay un montón de... 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 ¿Qué es esto? Son zombies Cuidado hermanito, cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Nos acorralan! ¡Cuidado, corred! Vale, vale, a ver, a ver, a ver, a ver Chicos, para ganar esta dimensión nos hará falta muchos likes Y ese bicho que es, es muy raro ¡Ay! Perdón ¡Eh! ¡Soy yo! Me... me suelen a Spas y cosas raras Necesitamos muchísimos likes ¿Y aquí qué podemos encontrar? No sé, pero primero habrá que montarlos a todos Hay que separarse Hermadito, tú ve por un lado, Peppa por otro Y... los montamos a todos Pero... separaos, separaos de mí, separaos Hay que ir lejos, uno por cada lado Así, iremos más rápido A ver, yo iré por aquí al fondo Madre mía, hay un montón, no entiendo, pero son muy extraños Pensaba que era mentira Pero es que hay un montón ¡Chicos, usad la comida para regenerar la vida! Vale, vale, vale Hermanito, hay muchísimos hermanito Hay un montón y mi arma se está rompiendo ¡Ah! Hay muchísimos... Zombies Pero... no puedo, de verdad Me está costando mucho Me siguen un montón Necesitamos... esto es complicado Necesitamos muchos likes Para este vídeo, por favor Yo lo llevo bien ¿Cómo es vosotros aguantáis? Más o menos Vale, creo que será fácil Creo que en cierto modo... ¡Uy! ¡Ostras! Oye, aquí nos mataría una granada O algo así para poder matarlos a todos A ver, este ya muerto Este también va a morir... ¡Ah! Cuidado, a ver ¡Corre, marito, corre! ¡Corre! Yo vengo por aquí pegándolos Vale, estoy bien Tú, tú, tú haces cebo y yo les golpeo Y yo los mato a todos Tú intenta que no se acerquen a mí Vale, está otro muerto Eh, Peppa, ¿cómo vas? ¿Quieres ayuda? ¡No, tranquilo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ayuda, a mi hermanito! ¡No, corre, corre, corre! ¡Que te van a matar! ¡Corre! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Bebe agua! ¡No puedo hacer nada! Yo estoy definiendo como puedo hacerlo Pero es que hay un montón... Me estoy cansando mucho Hay un montón de zombies Y mi arma se está a punto de romper ¡Ah! Voy a comer A ver... Recuerda, a mi hermanito hay un montón de armas a ver, ¿Peppa estás bien? ¡Madre mía, Peppa! ¡Pero te siguen todos a ti! oye, creo que esto no vamos a poder nunca se reproducen cada vez más no entiendo qué está pasando es como que no van a desaparecer nunca esta dimensión es muy... ¡Ey! ¡Aquí salen! ¿Pero qué es esto? ¡Peppa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hermanito, corre! ¡Te rodea mi hermanito! ¿Por qué han salido un montón de por aquí? ¿Por qué han salido todos de repente? ¡Han salido un montonazo! oye, esto es imposible, de verdad esto es imposible, esto, esto, esto es imposible esta dimensión... ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Estoy! 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 ¡Estoy acorralado! ¡Estoy! ¡Estoy acorralado! ¡No te... me da falta ayuda! ¡Hermanito, sal de ahí! ¡Vamos! ¿Dónde estáis? ¡Oye, pero esta dimensión no lleva a ningún lugar! ¡Es solamente esto! ¡Solo hay bichos! ¡No hay una recompensa ni nada! ¡Eh! ¡Hay un cofre! ¿Dónde? ¡Oh, lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Voy! ¡Voy yo primero! ¡A ver! ¡Vamos a caer aquí! ¡Que no lo coja Peppa! ¡Que no lo coja Peppa! ¡Que os protejo! ¿Qué es esto? ¡Demonic trident! ¡El tridente del demonio! ¡Mira! ¡A ver! ¡Venga, hermanito! ¡¿Cómo has dicho?! ¡Tridente del demonio! ¡Y es lo que lleva mi armadura! ¡Pégame! 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 ¡Oh! ¿Qué? ¡Quita mucho! ¿Quita mucho? ¡Pues... ¡A ver! ¡Utíisalo! ¡Voy con el zombie! ¡Con el zombie! ¡Con el zombie! ¡Sal! ¡A ver! ¡Voy a coger un zombie! ¡Este! 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 ¡Oh! ¡De un golpe! ¡A ver! ¡De un golpe! ¡De dos! ¡De dos! ¡De dos golpes! ¡Los morro! ¡Dos de dos golpes! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Chicos! ¡El plan! ¡Matamos a todos los que podamos! ¡Y salemos de esta dimensión corriendo! ¡Vale! ¡Perfecto! Aunque no entiendo por qué hay tantos bichos y por qué hay tantos que hay demasiados y yo de verdad que no entiendo nada por qué hay tantos bichos y de dónde salen. O sea, hay que matarlos a todos. ¡Ah! Hay que matarlos a todos para poder sobrevivir. Pero es que yo estoy viendo que cada vez hay más y más y más y más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos! Hay que tener mucho cuidado, de verdad. Por favor, necesitamos muchísimo live. ¿Vale? ¿Por qué necesitáis viendo? Necesitamos cada vez armas más fuertes. Más armaduras y más armas y más arcos. Un arco no sería falta porque así podríamos subir mientras disparamos. Aquí hay un zambi normal. No entiendo nada. Hay zambis blancos y otros verdes. Pero es que... ¿Y algún tipo de granada o algo? Una granada... ¡Oh! ¡Pero mira los que hay! Que no se puede hacer nada. Es imposible. Ahí está con espadas. No entiendo nada. Esto cada vez es más peligroso. Pero... ¡Mira cuántos hay! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me meto por ahí, por el medio! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Uf! 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 ¡No sé si podré aguantar con todos! Hay demasiados. De verdad, creo que lo mejor sería intentar escapar de aquí. Pero es que no podemos con tantos... ¡Ah! ¡Ah! No podemos con tantos. Es... Es imposible, chicos. ¿Qué hacemos? Hermanito, estoy casi a punto de morir, hermanito. ¡No! ¿Cómo? Estoy muy... Muy tocado, hermanito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a dejarnos aquí. No podemos con tantos. Subir por el agua. Subir nadando, subir nadando. ¡Cuidado! ¡Te sigue uno! ¡Te sigue uno! ¡Ya! Vale. Voy con uno. ¡Mira, date la vuelta, hermanito! ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! ¡Sube! ¡Te pego! ¡Sube! ¡Sube! ¡Oh! ¡Ay, hermanito, estoy! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Mira eso! ¡No es normal! ¡No es normal! ¡Hay demasiados hermanitos que hacemos! ¡Están subiendo! ¿Qué? ¡Lo siento, Pepa! ¡Te quedas con ellos! ¡Adiós! ¡Pepa! ¡No! ¡Adiós! ¡Nárgate de aquí! ¡Ya! 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 ¡Vámonos, hermanito! ¡Va a morir! ¡Corre! ¿Y el portal? ¿Dónde está? ¡Ya sé, hermanito! ¿Dónde está el portal? ¿Qué hacemos? ¡Igual es el portal! ¡Ah, sí, lo que el portal es! ¿Qué? ¿Estás aquí, hermanito? ¡Es aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, voy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Madre mía! ¿Estás bien? ¡Sí, hermanito! Escúchame, tuve que dejar a Peppa allí porque eso ella lo tenía planeado y a ella no la atacaban. No sé si te has fijado, pero iban todos a por mí y a por ti, pero sobre todo a por mí. Y Peppa estaba por allí corriendo, pero a por ahí no iban. Creo que nos quería matar y era toda una trampa. Yo también lo creo y, hermanito, tengo mi arma casi gastada. Yo también. Y, mira, Ben, creo que al... ¡Ese día! ¡Ese día! Vale. Creo que al hacer posible todo esto, al hacer que Peppa supiera que tenemos a su marido, eso ha influido mucho. Aunque ahora deberíamos dejar esto en el cofre, porque ahora como Peppa sabe que tenemos a su marido allí guardado, nos querrá matar porque sabe que lo podemos usar contra ella y eso, pues, creo que no le gustaría mucho que lo hiciéramos. Y tenemos un arma súper fuerte. ¡Ah! Es cierto. Así que, a ver, voy a guardar, aunque el arma está rota, tenemos que hallar la forma de poder curarla o de poder sanarla. A ver, voy a guardar todas mis armas aquí. Todas, todas mis armas, todas las que tengo. Aunque tengo un montón de cosas en el inventario y todo, todo, todo lleno de cosas. A ver, esto, esto, esto y esto. Y me falta un arma que es esta aquí. El tridente aquí. Vale, cada uno, ponte en un lado lo tuyo y en un lado lo otro. Creo que ya está. Vale, ¿estás bien? Vale, sí, sí, sí. La comida... Qué perfecto, hermano. Una zanahoria, vale. ¿Estás listo? Vamos a ir a visitar la casa de... Bueno, la casa, la zona del marido de Peppa, y así igual podremos controlarlo o algo, porque ahora que Peppa sabemos que nos ha traicionado, creo que con eso podemos hacer muchas cosas. Corre, ven. Vale. No deberíamos de ir a mirar a ver si... Vale. Por aquí, por aquí. Escúchame. Dime. ¿Y si pruebas y te la pones? ¿Yo? Si sabemos controlar su disfraz, igual podríamos causarle miedo a Peppa. Póntela. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Hermanito? ¿Hermanito? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime algo, contéstame. Por favor, dime lo que sea. ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Hermanito? ¿Tu voz? ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Dónde vas? Oye, espera, espera. Pero habla con... Dime algo. Oye. ¿Quién eres? Yo soy el marido de Peppa. ¿Y por qué tienes una voz más grave que antes? Porque ahora mismo estoy en el cuerpo de tu hermano. ¡Pues sal! Estamos probando una cosa. No tienes derecho a estar aquí. ¡Sal! ¡No vayas a la dimensión! ¡No vayas a la... ¡No, no, no! No lleves el cuerpo de mi hermano... No lleves el cuerpo de mi hermano a esa dimensión, por favor. No lo lleves allí. ¿Atrás o lo tiraré? No. Por favor, no lo hagas de mi hermano. No he hecho nada. No, 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 no he hecho nada. 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 ¡Suscríbete!